¡Celebremos juntos el 7 de marzo, Día Internacional del Cereal! ¡Hola! Bienvenido nuevamente a Cambio Saludable. Comienza tu metamorfosis, alimentos para tu cuerpo y mente. El día 7 de marzo, Día Internacional del Cereal. Es una fecha importante para promover la importancia de los cereales en nuestra alimentación. Los cereales son alimentos básicos en muchas partes del mundo y tienen un papel fundamental en la nutrición. Uno de los alimentos predilectos para ser tomados en el desayuno son, justamente, los cereales. En la actualidad, no solo se toma en horas de la mañana, sino que también se suele consumir como merienda o cena. Por su importancia en la alimentación, cada 7 de marzo se celebra su día y desde Cambio Saludable nos unimos a la celebración. Conoce los beneficios que aportan los cereales en nuestra salud. Consumir cereales integrales tiene beneficios para la salud. Son un superalimento y fuente nutritiva. Estos beneficios son posibles porque los cereales representan una fuente importante de nutrientes esenciales, como las proteínas, las fibras, los antioxidantes, las vitaminas y los minerales. Asimismo, contienen carbohidratos y grasas, los cuales se convierten en energía alterna dentro de nuestro organismo para afrontar el día con ánimo. ¿Sabías qué? Es posible alcanzar una mejor salud, aumentar la energía, tener un mejor rendimiento y estar más en forma sin necesidad de realizar ejercicios intensos, solo comiendo saludable durante un mes. Sí, después del primer mes, puedes ver cambios increíbles en tu mente y cuerpo. Incluso puedes calmar, regular y controlar tu apetito. Es la mejor manera para mantenerte en forma. Si realmente necesitas una alimentación que te ayude a mantener energía, déjalo en los comentarios y nosotros te elaboraremos una dieta generalizada para lograr más energía de forma natural y totalmente gratis. Todos sus nutrientes en conjunto nos ayudan a mantenernos saludables a través de la alimentación. Por lo tanto, comer cereales todos los días en los desayunos o las meriendas puede ayudar a mejorar nuestra salud general y nuestro bienestar. Así que, a comer cereal. Y es que ciertamente los cereales son fuente de nutrientes importantes para nuestra salud. Como nutrientes, no solo nos referimos a los ya conocidos, sino que también son fuente importante en la cantidad que contienen estos nutrientes que varían función del tipo de cereal que consumamos, en especial los integrales o no azucarados. Si comes una porción del paquete de cereal comercial que venden hoy en día para niños y mira su cuadro de valor nutricional, estos contienen aproximadamente 60 gramos de azúcar añadido. Para que lo entiendas mejor, estás comiendo 6 cucharadas de azúcar en ese instante al comerlo y no mencionar las harinas refinadas que las integran. Los cereales saludables a base de maíz y sin azúcar. El maíz es una fuente de alimento que existe en todos los lugares. Es tan popular por la gran variedad de derivados que puedes lograr con él. Hay un sinfín de recetas dulces y saladas con maíz que te atreverías a comer ya mismo porque son deliciosas. La mayoría de los cereales contienen varios tipos de cereales mixtos integrados además del maíz que es el protagonista clásico en este tipo de alimentos. Si quieres recetas, ideas, alternativas o sustitutos con este alimento, déjalo en los comentarios y te lo compartimos. Los cereales saludables a base de avena y sin azúcar. La avena es una fuente completa de energía ya que se trata de un carbohidrato bioactivo con beta glucanos y proteínas a la vez. No es recomendable eliminar la avena de una dieta variada y equilibrada porque posee vitaminas del grupo B y minerales importantes para nuestro organismo que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre por su ingrediente principal que en comparación a otros superalimentos, este tiene un alto contenido en fibra que puede facilitar la digestión y reducir los niveles de colesterol. Si buscas snacks de este tipo, déjalo en los comentarios y te daremos unas recetas excelentes para que comas sin culpas. De hecho, si no quieres esperar, aquí te dejamos una grandiosa receta de galletas de avena. Ideas divertidas para disfrutar la celebración con las mejores recetas de cereales para compartir con la familia y amigos. Antes de continuar, dale me gusta y clic en el icono de la campanita para que ayudes a nuestro equipo de cambio saludable a seguir realizando más contenidos como estos. ¿Quieres una dieta o receta específica? Déjalo en los comentarios. Dinos, ¿qué te preocupa o qué quieres aprender en cuanto a alimentación saludable? Los platos nutritivos o la información que desees saber lo tendrás en nuestros próximos videos. No olvides compartir y darle like. El cereal es una de las comidas favoritas de muchos de nosotros. Además de disfrutarlo durante el desayuno, lo podemos saborear a cualquier hora del día como merienda. Con el cereal podemos hacer una gran variedad de delicias. Una excelente idea es que lo podemos preparar como un delicioso postre. Puedes crear una deliciosa receta que complacerá tus antojos. Será un deleite total para tus invitados y es muy fácil de preparar. Superará tus expectativas. Crea tu propia versión de tarta de queso a base de cereal de maíz o avena, fresas o frambuesas y chocolate. Crea tu propia versión de tarta de queso con la base hecha de cereal de maíz o avena y rellenala con una cubierta de crema de leche con fresas o frambuesas. Termina con una cucharada grande de yogur arriba de cada porción. Utiliza esto a tu favor cuando quieras que la comida para picnic con niños resulte apetitosa y de varios sabores. Prueba hacerla con ingredientes irresistibles como el chocolate o arándanos. ¿Qué otro ingrediente agregarías? Crea un plato de cereales con frutas. Los cereales procesados que venden sin azúcar como productos de marca comercial hoy en día son una opción accesible y deliciosa para las familias. Combinar con fruta picada, lácteos, semillas y frutos secos lo hacen un desayuno completo. Elija aquellos con un buen contenido de fibra y opciones con menor cantidad de azúcar para lograr una combinación nutritiva de muchas variaciones. Celebra el día internacional del cereal y al mismo tiempo disfruta sus beneficios. Es importante destacar que los cereales también son una fuente sostenible de alimentos para las personas, ya que su producción suele ser menos intensiva en recursos que otros alimentos y puede proporcionarnos una fuente estable de alimento nutritivo a precios razonables. Para celebrar el día internacional del cereal, ¿por qué no prepararnos un desayuno saludable con cereales integrales? De esta manera contribuiremos a mejorar la nutrición. Es fácil, divertido y delicioso. Invita a tu familia y amigos a participar en esta celebración para compartir los beneficios de los cereales. Queremos saber cómo te vino este desayuno. Compártelo en tus redes sociales y etiquetanos. ¿Viste que sí se puede comer dulce, delicioso y nutritivo a la vez? Desde ahora en adelante, si no te pierdes ninguno de nuestros vídeos podrás aprender a realizar nuevos platos saludables y equilibrados. Aprenda a preparar unas ricas y saludables comidas únicamente viendo nuestro canal. Escríbenos qué receta quieres y te la regalamos. Y aquí terminamos de conocer un poco más sobre este tipo de alimentos que llevan milenios acompañándonos. ¿Vas a celebrar el día mundial de los cereales? No dudes en dejarnos tus comentarios, ideas y opiniones. ¿Nos encanta leer? Cuéntanos qué top de alimentos te gustaría saber y lo publicamos por ti. Suscríbete ahora para que nunca te pierdas un solo vídeo. Infórmate más sobre cómo cambiar tu dieta para mejorar tu salud. Haz clic en la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos contenido nuevo que no te puedes perder. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus conocidos. Infórmate más en Cambio Saludable. Comienza tu metamorfosis. Alimentos para tu cuerpo y mente.